hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es las cuevas de mármol en chile estas se encuentran formadas cerca del lago general carrera las cuales se han ido formando a lo largo de los años por la erosión del agua y los vientos contra las costas creando así unas cuevas compuestas de carbonato de calcio se trata de un mármol puro e intensos colores grises rosas azulados y blancos es el conjunto formado por varias cuevas e islotes existen tres formaciones principales y hay una que es la más grande a la cual recibe el nombre de la catedral las otras dos son las capillas y la cueva siempre el agua es tan cristalina y en el lago se puede ver cómo están sus formaciones se sumergen en el agua y puedes observar cuántos metros hay de profundidad es una belleza única en las cuevas y su intenso color turquesa del lago general de carreras que se fortalece de las aguas que llegan desde los glaciares botánicos se observa un conjunto cueva maravilloso que vale la pena visitarlo el viaje a las cuevas dura en un aproximado de 10 a 15 minutos por el lago y una vez en el lugar se puede desembarcar si así lo deseas y pisar la superficie de mármol resbaladizo eso sí el nivel del lago lo permite al momento de visitarlo en total son hora y media de viaje que es muy linda experiencia visitarlo te lo recomiendo ya que es una vista única y fascinante bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo me lo compartas y también si no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo